Música un relajante muscular vamos a tener que tomar un relajante muscular para que se recupere vamos a ir con la rodilla vamos a ir con la rodilla ahora vamos a ir con la rodilla vamos a ir con la rodilla ahí excelente ahora respira profundo ahí eso vamos otra vez pasamos vamos otra vez estirarla vamos a relajarla vamos a echarte un poquito de crema y vas a tener que tomarte una pastilla para relajar vamos a relajarte muscular vamos a levantarlo vamos a levantarlo ahí déjalo lo dejan los calambres ahí está el calambro ahí el calambro ahora en lo que está el calambre ahí es el calambro es el calambro gracias maribel gracias maribel gracias maribel por la pastilla ah crema ah crema No hay que salir. Sí, un poco más. Ahí, belleza. Qué belleza calambrando los abdominales. Los abdominales. 7 kilómetros la inflamación hasta ahora creo que las rodillas nos va a dar para poder llegar hasta Omoa pero después de eso necesitamos mucho hielo y si podemos meterla también en agua caliente va a ser bien así que vamos a ver la otra está un poquito inflamada pero nos va a dar para poder llegar a Omoa y poder relajarnos hoy así que vamos papi vamos en el vivo ya ya en estos momentos llegamos a Baracoa y lo estamos metiendo en agua con hielo lastimosamente está tan cansado que no puede hablar pero ha tenido un buen recebimiento por parte de todas las personas en estos momentos en estos momentos vamos a ver si se pudo 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 en este momento en este momento estamos en este momento estamos prometiendo ching acaba de llegar a Baracoa aquí está en agua con hielo lastimosamente se siente tan cansado que no puede no puede hablar se siente bastante mal un saludo por favor no lo quieren porque estamos aquí estamos ya aquí cuídense ustedes pueden darle ánimo ánimo y 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 ya bueno esta ha sido la transmisión esperemos que quien se mejore